Nosotros estamos trabajando para el Movimiento Regeneración Nacional en el Distrito 1 y estamos registrados para participar una vez más, buscando la Alcaldía de Jonuta, comentó el exdiputado federal Rafael Elías Sánchez Cabrales. Luego de registrarse para participar en la contienda interna en busca de ser el mejor posicionado para ganar en la encuesta, procedimiento empleado por el Partido de la Revolución Democrática para la selección de sus candidatos, y agregó... Yo creo que tenemos que aprovechar las condiciones que hay al día de hoy. Nosotros, no me propongo encabezar la Administración Municipal en condiciones adversas, pudimos hacer un trabajo aceptable, nos ganamos la confianza en los ciudadanos, y el día de hoy soplan aire de verdadero cálculo de trabajo. Hay que aprovechar esas condiciones para que en Jonuta se aplique un proyecto de verdadero desarrollo con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador desde la Presidencia de la República y de Arturo Muñoz como gobernador. ¿Se aceptaría que la encuesta, la encuesta, la encuesta, se aceptaran favorables? Claro que vamos a aceptar el resultado de la encuesta, cualquiera que sea, aunque tenemos plena confianza, que vamos a ganarla, que contamos con la cultura de la gente, la gente ya no conoce, sabe de nuestro trabajo, de la experiencia, y que no van a buscar otro camino. Ya saben que con nosotros no hay garantía de buen gobierno. Gracias.